Desde el corazón de Entre Ríos, Villa Guay, los majestuosos del Chabamé. Que se escuche un sapucay y se haga guaca un Chabamé. Aquí están, una vez más, los majestuosos. Métale plomo nomás, gente pues. 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 Era un dos ricos de esos allá por el mes de enero En el pago, unas cuadreras Se topaban dos ventaos Porque se queyeron capas El pangaré de un enano Y mi oscuro, el satanás Y ese sapucay Zapatealo, zapatealo, compa, zapatealo ¡Eso! ¡Eso! ¡Como arroba esa santa bonita unida siempre presente con los maquetotos! ¡Seguimos! 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 ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Ahí va! Arriba esos corazones Y para los amigos de Villa Guay Arriba la gente de Jubileo, vamos, ventana nomás Sí, 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 sí Puedo decir que nunca he tenido tu nombre Con tu brazo encadenado a tu cintura Hazarte tu ingeniería y tu serenora Para padecer los razones del amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de todos los pies Amor y saldades Juntos cruzamos las sombras del pecado Con el señal de la pasión nos desgarramos Y el llamar una gotita de color Amor y saldades Con una selva trótica Nos intercambiamos Y en los distantes se ve en los recados Una ramita de ilusión Toda después Hoy te nombro mi canción La que un día escucharás En el tono de Jesús sabrás Cual invento es nuestro amor Eso ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Aprende! Adelante tu bumbum ante las sombras Me cajé tu cuerpo entero Por tus besos Acrapado con las luces de tu beso Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin fronteras por las noches De galopado Y no vio la madrugada con ojeras Desde mi lado Diciendo tu pasión Amor y saldades Juntos nos amamos Los sombrales del pecado Con el puñal de la pasión La descargamos Sin derramar una gotita de color Amor y saldades Como una selva trótica Nos incendiamos Y en un instante Saber que no dejamos Una radita de ilusión Para después Y seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, compadre Porque eso es una fiesta, cuñal Arriba Así Yo Te piqué la reina Te piqué la reina Te piqué la reina Te hice la ley Y tú Me ponías cara Carita de nada Me caen lo que hacer Yo Que mi amor dejaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú Si no solo alarde Porque eso más tarde Me hiciste caer En tu boca mordí La manzana cal Me deseo la tentación Pero no me imaginé Que brincando la ley Ni la trampa que iría yo En tu boca mordí La manzana cal Me deseo la tentación Pero no me imaginé Que brincando la ley Ni la trampa que iría yo Una noche Una tonta Si invitamos al amor Si seguimos adelante Corazón a corazón Buenísimo Ay, rochita traviesa Y otra Si te entrevejas Ahí te pica flor Y hoy Tu límites se cumplen Que en mi barco siguen En tu bar de amor Yo, si invito a este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú Si no me eras un dedo Me diste el señal Que te puse a ti En tu boca mordí En tu boca mordí La manzana cal Me deseo la tentación Pero no me imaginé Que brincando la ley Ni la trampa que iría yo En tu boca mordí La manzana cal Me deseo la tentación Pero no me imaginé Que brincando la ley Ni la trampa que iría yo Unas leyes Unas trampas Invitamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Unas leyes Unas trampas Invitamos al amor Y seguimos adelante Corazón 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 En Bell En un acrílico Me hará sentirme y se calienta el sol Y yo tenía un poco más Me moriría vida mía si te vas La luz del sol no brillará Mi corazón solo entre sombras morirá La luz del sol no brillará Mi corazón solo entre sombras morirá Si por salvar la humanidad Jesús murió en una cruz En esa cruz me cavarás y tú te vas ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Báilalo! ¡Eso! ¡Pero qué bien baila mi comadre! ¡Báilalo! ¡Ajá! ¿Qué decís que no es verdad Solo mentiras las que salen de mi voz Que te han contado Que te han contado Pero se me han visto A disfrutar de los placeres de otro amor No ves así Lo sabes bien Tú y yo mi vida Tú y yo mi sol Tú y yo mi cielo Y él dijo que pronto vendrá Todo será felicidad Ya lo verás En cambio si tú te marchas Mi corazón solo entre sombras morirá Si por salvar la humanidad Si por salvar la humanidad Jesús murió en una cruz En esa cruz me cavarás y tú te vas Y por salvar la humanidad Jesús murió en una cruz En esa cruz me cavarás y tú te vas Y como dice José Pero pagos enterrianos Me fue trayendo el camino Sendero que yo he elegido como estación de llegada Mira el encuentro de paisanadas y ranchos con puertas al sol Aromales, ceibos en flor y errantes cabalotales Viene llegando esta tierra Con la fuerza y la emoción De un sentir siempre sincero Para dejar, para dejar sobre este suelo Este mensaje musical Y el sapucami Y el sapucami Y otra vuestina Y otra vuestina Ahí vamos Así se baila Buenísimo la gente del sonido Che Gracias chicos Arriba la más Muy pero muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Felicidades Feliz año nuevo Feliz 2020 Así hemos comenzado Los majestuosos de Chavé Enganchaditos Recordándos Algunos viejos éxitos Y algo también de lo nuevo Gracias Sebastián Pero no me hagas acordar Del 2020 Que no quiero ni acordarme Del 2020 Feliz 2022 Para todos Che Y ojalá el diosito Afloje un poco Y nos tire un manto De piedad Para esta locura Que estamos viendo Los argentinos Vamos A continuar Sí Con esto Que dice así En los campos correntinos Se escucha Un triste lamento Que desparraman los vientos Por pajonales y esteros Es el grito Lastimero del agua Muy dolorido Porque perdió A los seres queridos Que tantas veces Amó Allá bajito Muy lejos En la colina Del Chichutí Un correntino En rodillas Junto a la virgen Que los amo así Porque esta bola Sí Mira La triste copia Que canto así Ay, 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 ay Llora y agua Porque siente Que sobre el rancho Toda la noche Canta el señal Ay, 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 ay Llora y agua Porque siente Que sobre el rancho Toda la noche Canta el señal Eso, eso, eso Para mi amor Baila Era una noche de invierno Cuando la enviada Me la llevó Atada de pies y manos Un niño cielo Me la robó Y me enseñaron Y me enseñaron el rato Que el niño Muerte Que haría yo Ay, 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 ay Pobre jambal Están llorando a gritos Como el rancho Llora y agua Ay, 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 ay Pobre jambal Están llorando a gritos Como el rancho Llora y agua La vieja bruja de Pago La misma noche Me lo decía La niña de Aguarete Aprisionada Me la tenía Atada de pies y manos Junto al palente Soy tontería Ay, 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 ay Por la vista a ti Me voy a jugar la vida Para salvar mi cuñada Ay, 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 ay Por la vista a ti Me voy a jugar la vida Para salvar mi cuñada Seguimos, seguimos, seguimos Arriba compadre Sapucari 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 Vamos Ahí está Sapateado Sapateado ¿Dónde está la gente de Concordia? Así se baila, cuñado Así se baila Así se baila Eso ¡Muevo! Que cruzó a Mercedes Corazón chamamesero Hacia el pago Paliobrero Por Solaria Ve pasar Allá podrás admirar Las cabezas Piedras rosadas Donde reina Enamorada La famosa Sapita Cucú Hace tiempo Ya en el Ñu Entré haciendo Cara Blanca No supe lucir Mi estampa Tropeando Hacia Curuzú Fue mi vida Por el acu Que del pago Me alejó Pero nunca Te olvido yo A Solaria Caicú Y el Sapucari Sapucari Zapatealo 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 De gente Sapucari Esper ma Ahí está Si 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 Y recordamos al legendario Nunca olvidado Changuito Medina De los pagos de Federal Vamos a brindarle Un pequeño homenaje Con estos temas Que le pertenecen Y que nunca se le han olvidado ¡En vivo hermano Para vos Changuito! Mi viejo amigo Cachencho Aquí te vengo a cantar Quizás de tanto bailar Quedó tu imagen grabada Y toda la paisanada Jamás te podrá olvidar ¡Sos el gaucho chamamé! Con cultura musical Las guayas del festival Bailan siempre con Cachencho Porque tiene gusto a Melcho ¡El pago de Federal Zapucay! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Adiós! Zapatealo, zapatealo Zapatealo, zapatealo Zapatealo, zapatealo Me quisiste y yo te quise, cuando te extraño mujer Como pájaro cantor sentado de esa mezclama Para cuidar a esa flor Por veinte años apenas marché para el Ecuador Pensaba siempre en volver para estar contigo mi amor ¡Ven Zapucay! ¡Ven Zapucay! ¡Ven Zapucay! ¡Arriba los amigos de Concepción! ¡Vámonos! ¡Ahí va para ustedes! ¡Arriba los amigos de Concepción! ¡Ven Zapucay! ¡Al estilo majestuoso! ¡Ven Zapucay! ¡Opa! ¡Arriba los amigos de Concepción! ¡Ven Zapucay! ¡Ven Zapucay! ¡Ven Zapucay! ¡Ven Zapucay! ¡Ven Zapucay! ¡Ven Zapucay! Al chasquilazo a lo blanco, quiero ofrendar mis canciones, repiqueteando los botones de mi entrarreal acordeón, y dejarle de corazón este chamamé sentido, con los versos que han nacido de mi propia inspiración. ¡Arriba que se acala! ¡Gracias, muchas gracias! Viejo Germán Canoero, peleador de lluvia y viento, como un lejano lamento, te saludo compañero, aún no ha salido el lucero y tu canoa en el río, es como este canto mío, respeto de pasajeros. Cuando Germán se levanta, y la piblita se ha ido, pero yo vine asomando, del que los auce me vio dormido, y de ahí nomás se le afirma, despacio, enciende un soñito, tu reino siempre está pronto porque es un hombre muy prevenido. Cuando se hace con tan poco, cuanto viejo Canoero, venciendo las tendestades, se van alumbrando el cielo, allá va Germán del río, Germán de lluvia y mal tiempo, germando las tendestades, viejo Germán Canoero, viejo Germán Canoero. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! Ninguno se queda fiel, estando Germán despierto, y como duerme, tampoco suele dormir, con un ojo abierto, si sale el sonido y sufrido, el bebo a los pasajeros, cultiva miel para nosotros, la miel más dulce del mundo entero. Cuando se hace con tan poco, cuanto viejo Canoero, venciendo las tendestades, se van alumbrando el cielo, allá va Germán del río, Germán de lluvia y mal tiempo, germando las tendestades, viejo Germán Canoero, viejo Germán Canoero. ¡Venimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba! ¡A bailar! ¡A bailar, a 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 bailar con parro! ¡Vamos! Arriba, 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 vamos Eso Hombre gaucho de estos pagos, que galopasen el tiempo Pregunando a los cuatro vientos nuestra grosa tradición Diciéndole cada ocasión al defender lo que vino Gritando, gritando soy argentino con todo tu corazón Y el Sabucay ¡Eso! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos! ¡Venca de todo nomás! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Eso! ¡Arriba, juventud, arriba! ¡Eh! ¡Ay! ¡Guerda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí va! Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y me vas Como yo Aunque te siga amando Aunque te siga amando Te gritaré que no Te daré la revancha de mi amor Pronto pagarás este dolor Con más dolor Y cuando te despedida Aunque te me agudidas Me burlaré de ti Era la revancha de mi amor Así como tú Me haces sufrir Te haces sufrir Y aunque me veas llorando Aunque me veas rogando Te gritaré que no Sigue, sigue así Búlate de mí Mañana será mi revancha Verás lo que sufrir Sigue, sigue así Búlate de mí Mañana será mi revancha Verás Lo que sufrir ¡Arriba que nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Métale plomo, cuñal! ¡Oh! ¡De fuego! ¡De fuego lo que quieras! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca vuelvo a partir de él! ¡Nunca! ¡Canta! ¡Sebastián! ¡Vámonos más! Enamorados Vivíamos juntos Acostumbrados Acostumbrados Al frío y al calor Te hacía sombra Tu pelo bajo el sol Bajo la luna Te hacía sombra yo Para la gente Ya éramos los dos Música y letra De una misma canción Pero sus trampas Jugando hizo el amor Y el mejor beso Quiero sin ver el sol ¡De fuego lo que quieras! ¡De fuego lo que quieras! Te volverás Por lejos que te vas Ya regresarás ¡De fuego lo que quieras! Te extrañarás Mis besos, mis caricias Y todo lo demás ¡De fuego lo que quieras! Que no podrás Borrarme de tu vida Si no vas Te cuelgo lo que quieras Te extrañarás Mis besos, mis caricias Y todo lo demás ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos! Para los que nos pedían Ojos sin luz Ahí está Majestuoso para ustedes Ojos sin luz ¡Ahí vamos! ¡Arriba esos corazones Que nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Baila mi amor! ¡Baila! ¡Arriba la gente de Villa Clara! ¡Vamos! En tu alma está la más pura tibieza De mujer que conocí En tus manos las caricias más sinceras Que me pueden ofrecer Y tus labios que amarecitos son el dolor De pensar que siguen Tú no ves Tú no ves Pero yo te amo igual Porque tú me has enseñado Que en el alma Es el verdadero amor Yo te querré igual Y sin sangre a tu corazón No te olvides que mi amor ¡Gracias! Mi amor estará junto a ti Yo te querré igual Y sin sangre a tu corazón Y sin sangre a tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Y sin sangre a tu corazón ¡Arriba nomás! ¡Ahora! Esa que nos vamos Nos vamos Nos vamos ¡Baila! El arte que yo herené, al cual me llené de gloria No ha de morir en la historia, la música guaraní Y este verso, este verso es para ti Mi mamacita, mi doctora Y el último Sabucay Y nos vemos, nos vemos, nos vemos, gracias, gracias Felicidades a todos Fue un placer estar esta noche junto a todos ustedes Gracias a la parte organizadora por convocarnos Y eso nos da la oportunidad de saludar a un montón de amigos Un montón de amigos son verdad Felicidades a todos y muchas gracias Chau, 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 gracias Excelente presentación de los majestuosos ¿Quieren un paso doble? No, no sé, acá tienen que hablar con el dueño Mirá, un rock, le va a... te está tocando, mirá Mirá Gracias Nos vamos a despedir con la... le vamos a dejar la yapita Siempre chameciando Y quiero escuchar un fuerte Sabucay Cuando suene el acordeón Cumpa, cuando guste, métale plomo nomás Sabucay Arriba esos corazones y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y todo el mundo a bailar Alecino, majestuoso Zapatiano, zapateando nomás Música Allá en el barrio el silencio recostado contra el niú En que os divido en el guapirú suena alegre un acordeón Y explota el sapucay de un mento dominguelo Entre copa y entre veros se afiebra con el alcohol ¡Sapucay, sapucay! ¡Sapucay, sapucay! ¡Esa! ¡Sip, sip, 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 sip! ¡La yapita, la yapita, la yapita! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va, compadre! ¡Vámonos más! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Wow! Me dedico mi inspiración ¡Ja, ja! ¡Qué acordeón, compañero! Tus voces, aunque de acero, están llenas de emoción También tiene corazón, tu armonía lulladora Toda una gloria tesora ¡Pareca, benentino y garón! ¡Y el último sapucay, arriba! ¡Buenísimo! ¡No las roguen, no las roguen! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Arriba, compadre! ¡Vámonos más! Hace un mes que no te veo Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te veo Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiras ¡Ja, ja, ja! ¡Apretado entre mis brazos! ¡Hace un mes que no suspiras! ¡Apretado entre mis brazos! ¡Ahí vamos! ¡Hace un mes que no suspiras! ¡Hace un mes que no te abrazo! ¡Hace un mes que no suspiras! ¡Hace un mes que no suspiras! ¡Hace un mes que no suspiras! ¡Hace un mes que no suspiro! Siempre te llevo en la mente Y mi corazón de boca Recordando aquellos besos Que siempre encontré en tu boca Recordando aquellos besos Que siempre encontré en tu boca Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes Que no te abrazo Hace un mes Hace un mes Hace un mes Que no estás entre mi brazo Muchas gracias Nos esperamos el 19 de la jubileo Un abrazo para todos Y nos estamos viendo Gracias Fuerte el aplauso para majestuosos Majestuosa noche Majestuosa presentación Muchísimas gracias muchachos Por el show regalado Que tengan un buen año Éxito Yo soy de genera Los campos Por por ojos Colomar Al sonar una acordeona Todos llegan pa' escuchar Nunca falta una guitarra Y alguno apronta un refrán Con chamam en chamarrita Es un festejo popular Ese es mi pueblo señores Donde yo elegí vivir Donde la amistad florece